La Meca de los Enclados Y en esta ocasión está el baile del cachete ¡Fuéltala! A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete Pa' que pongas en la fiente A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete A mí mueve el cachete, pa' que pongas en la fiente ¡Venga! A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete A mí mueve el cachete, a mí mueve el cachete ¡Ei!" ¡Muves el cachete! ¡Mami mueve el cachete! Casete pa' de un lago, a chete pa'l otro Pachete para un lado, pachete para el otro Pachete para un lado, comienzo en el goroto Y vamos a mandar saluditos, se va hasta Cupirco Como al canto Para todas las mamitas que vinieron a gozar Por la beca en la tarimba, todo mundo a cachetear Y ahora, todos, todos con un ritmo Vamos, vamos, vamos cacheteando Oye, gozador Pachete para un lado, pachete para el otro Pachete para un lado, comienzo en el goroto Pachete para un lado, pachete para un lado, pachete para un lado Pachete para un lado, pachete para un lado, pachete para un lado Mami, muevo el cachete, mami, muevo el cachete, pa' que pongo su ambiente. Venga, 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 venga. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Eh, eh, eh. Para abajo, para abajo, para abajo. Cacheteando, cacheteando, cacheteando sin parar. Eh, 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 rico. Y esto dice... De fronquera ha llegado el etiquete tropical, a dejar de los teclados que me pongo en cachete ya. Mami, muevo el cachete, mami, muevo el cachete, mami, muevo el cachete, pa' que pongo su ambiente. Mami, muevo el cachete, mami, muevo el cachete, pa' que pongo su ambiente. ¡Échale abejorro! Pamesme el cachete, pamesme el cachete, ipamesme el cachete, pa' que suena el ambiente ¡Ey! ¡Uu! Calcete para un lado, calcete para un otro Calcete para un lado y comienzo en el arroz Mami mueve el calcete, mami mueve el calcete Mami mueve el calcete para que ponga así el ambiente